El problema no es solamente que haya mucho plástico sino que también ocupa un área muy extensa. Si intentaras atraparlo con barcos y redes tardarías unos 79.000 años y tendría un coste de decenas de trillones. Nuestro sistema consiste en una larga hilera de barreras flotantes ancladas al fondo del mar. Podríamos decir que funciona como una costa artificial. El plástico se mueve con la corriente y al encontrarse con esta barrera se detiene. Mientras que los animales marinos pueden pasar por debajo. Como tiene forma de V, el plástico se desplaza hacia el centro donde se va acumulando. Una vez en el centro, la concentración será tal que se podría incluso caminar sobre el agua. Llegados a ese punto, podemos sacarlo y almacenarlo antes de llevarlo a tierra para reciclar. En agosto del año pasado hicimos una expedición a la que llamamos Mega Expedición. Atravesamos la gran mancha de basura del Pacífico, el mayor cúmulo de basura del mundo que está entre Hawái y California. Por primera vez pudimos trazar un mapa de los residuos. También desarrollamos una aplicación para móviles con la que la gente puede registrar visualmente los residuos más grandes. Según las simulaciones por ordenador que hemos realizado, colocando un sistema de 100 kilómetros durante 10 años, podríamos limpiar alrededor de la mitad de la gran mancha de basura del Pacífico. Ahora estamos en fase de pruebas. El año pasado realizamos muchos test con modelos a escala en grandes laboratorios de investigación. Y ahora estamos con los preparativos finales para desplegar el primer prototipo en el océano a finales de junio. Si sale bien, a mediados de 2017 realizaremos la primera prueba con un sistema de 2 kilómetros que recogerá plástico por primera vez. Y si sale bien, comenzaremos la mayor operación de limpieza de la historia en 2020. Limpiar el océano no es fácil. Nunca se ha hecho a esta escala. Será la estructura más grande jamás desplegada en el océano. También será el anclaje más profundo del mundo. Será más remoto que la plataforma petrolífera más remota. Los humanos que están más cerca de este lugar son los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Instalar el sistema a esa distancia es muy complicado, pero la pregunta no es si podemos hacerlo. La pregunta es cómo podemos hacerlo de la forma más rentable. Cuando estás a 1.600 kilómetros de la costa y miras a tu alrededor y ves que hay 10.000 veces más plástico que vida marina, creo que queda bastante claro que debemos hacer algo al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!